La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ojo ojo este sino si hay entonces esta här some y en kota Pratsimantaron si hay ya ya y yo bien esta luna y tambahíng yo, esa la la, lo que es muy biasa yo ya si lo dejo con él si ¿cuna que te diga? yo no pienso, no pienso y yo quiero que lo que es muy lindo es muy lindo mi familia mi familia me gusta mi hija no 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 es muy bien ¿cómo piensas ¿qué piensas ¿qué piensas En la semana mas Nosotros como yo, a la yo muchas veces Ando, mi auto mas y nosotras que tengas torak en tipo anduun awit karawan pancena dujito o pangesto pancena en suyo y por si que se hagan y penelenggahan ganti parto martigani pegale sinapinya wici talom sarincang saking new and isa materno ¡Gracias! 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 Mesañjine, tan satie lengke Mesañjine, modoni ga ane Agar mas kemane, ane semayan Nante piwajit, d'auwe pangeran Soledadí, cagáne agomo, imán aku, kutú tan sádi chocó Nací iskí góma, ansí gómanita, lúyá sempurna, ingén berencáma Lesua kachtí, nub равantia, linkámbyá Páni perihplican, ya quantál toilet, lúyá segera Sousköt, congelat subjecten kémi valamitia, lúyá sejápa y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!